Suiza, 1954. Argentina no participó del Mundial de Suiza por dos razones. En primer lugar, la AFA estaba enemistada con otras federaciones sudamericanas debido a que luego de una huelga de futbolistas en 1948, muchos se emigraron a Colombia porque no iban a poder ser cedidos por los nuevos clubes dueños de sus pases. Entre ellos se encontraban Adolfo Pedernera, Alfredo Di Stéfano, Néstor Rossi y el santafesino René Pontoni, figuras muy importantes para el fútbol argentino. A esta situación se sumó el problema con Brasil, que le había prohibido a sus clubes enfrentar a los argentinos. La Copa Mundial de Suiza, 1954, fue la quinta edición y se llevó a cabo entre junio y julio de ese año. El Litoral te contó, como nadie, la historia de los Mundiales.